Estados Unidos no aceptará dictadores ni déspotas que torturen y asesinen a sus ciudadanos. Esto fue lo que indicó el asesor de seguridad nacional, John Bolton. Este presidente y su administración entera defenderán a quienes luchan por la libertad. La troika de la tiranía en este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua, por fin encontró quien la enfrente. Sobre Cuba, explicó que Estados Unidos sancionará a entidades relacionadas con el ejército y la inteligencia del país. Más de dos docenas de entidades que son propiedad o están bajo el control de los militares y los servicios de inteligencia de Cuba entran a la lista de entidades restringidas con las que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones. De Nicaragua, no anunció sanciones concretas, pero destacó que la única forma de recuperar la estabilidad del país es lograr un cambio de gobierno. Ortega y sus aliados han dañado las instituciones democráticas, han sofocado la libertad de expresión y han impuesto una política de cárcel, exilio o muerte para los opositores políticos. Asimismo, sobre Venezuela, Bolton destacó que Washington luchará para que sus ciudadanos no se involucren en negocios corruptos. Las sanciones más inmediatas prevendrán que ciudadanos estadounidenses se involucren con actores y redes, cómplices de transacciones corruptas y fraudulentas con el sector del oro en Venezuela. El régimen de Maduro ha usado este sector como bastión para financiar actividades ilícitas, llenar sus arcas y apoyar a grupos criminales. Las declaraciones produjeron fuertes críticas del presidente Nicolás Maduro, quien calificó de fracasadas las políticas de Washington hacia su país, Cuba y Nicaragua.